Y para que lo baile el famoso Gil Flores en New Jersey Ya no llores, corazón herido, te damos muy niños, tienes que olvidar Calmarás tu gran dolor, te dejó aquel amor ayer Hallarás aquel amor, así tu herida sanará por fin Ya es muy tarde, corazón herido, ese amor perdido No regresará Ya no llores, corazón herido, sécate ese llanto Y vuelve a perpitar Y venga para el famoso Bifas Corona El que representa la pastoría de New Jersey Ya no llores, corazón herido, te damos muy niños, tienes que olvidar Calmarás tu gran dolor, te dejó aquel amor ayer Hallarás aquel amor, así tu herida sanará por fin Ya es muy tarde, corazón herido, ese amor perdido No regresará Ya no llores, corazón herido, sécate ese llanto Y vuelve a perpitar Y vuelve a perpitar Y gózala, el famoso Remé Galindo El que representa Jaleritas de New Jersey Ya es muy tarde, corazón herido, ese amor perdido No regresará Ya no llores, corazón herido, sécate ese llanto Y vuelve a perpitar Ya no llores Ya no llores Ya no llores Ya no llores